miren amigos aquí les estoy mostrando este yo tengo un gato tenemos un gato que regularmente permanece aquí afuera y le gusta venirse aquí acostar echarse pero también han llegado otros gatos este como les echo una comida y vienen de otros lados y vienen ya este hoy está como tres en total regularmente aquí vienen y se acuestan porque porque yo siempre le mojo aquí para que esté húmedo y se puede acostar es una gata la que tenemos se puede acostar y sienta lo fresco inclusive ahorita que estoy aquí este se siente algo fresco que sale de ahí es por la humedad entonces lo que vamos a hacer tengo esta mesita aquí se me ocurrió la idea ahorita tengo esta mesita aquí vamos a hacerle una especie como de casita la vamos a cubrir de tela pero que sea de algodón así al mismo tiempo voy a aprovechar esta casita y el gato o los gatos se van a mantener este en fresco ahí lo que vamos a hacer vamos a hacer el cuadro más o menos que le quede al a lo que viene siendo la la mesita y que cuelga hasta abajo y le vamos a hacer una puertita una pequeña puerta para que puedan entrar por ahí libremente ahora lo que vamos a hacer aquí en la parte de arriba como este es de plástico pueden hacer una de madera si quieren un tipo mesita de madera aunque sea vieja no le hace y le ponen una tabla así y aquí en la parte de arriba como va a llevar su tela este la voy a coser yo tengo máquina pero pueden coserla a mano y entonces vamos a poner el galón aquí arriba y así nomás lo único que voy a hacer ya voy a tratar de mantenerle con agua en la parte de abajo le voy a hacer tal vez unos pequeños hoyitos uno en cada esquina voy a ver cómo me funciona o un hoyito nomás a lo mejor con un hoyito nomás hacerle un hoyito en la parte de abajo para que esté una gotita gotita tras gotita y esa nos va a ayudar a mantenernos la tela mojada y esta humedad va a hacer que en la parte de adentro se sienta fresco y automáticamente los gatos como buscan lo fresco automáticamente ellos van a venir y se van a meter ahí ahorita quise tratar de grabar con los gatos como están un poco asoleados pero se espantaron como les digo no son mis gatos solamente hay uno mío y los demás pues son de los vecinos o de por ahí no sé miren aquí anda el mío ahí va entonces anda buscando venir aquí a lo fresco ahorita voy a quitar voy a hacer la tela y lo pondré se los voy a mostrar ya una vez voy a tratar de mostrarles una vez que los gatos estén adentro para que miren que nos va a funcionar esto se me acaba de ocurrir ahorita entonces voy a hacer el vídeo y se los voy a mostrar más adelante y ahora sí ya lo cocimos el trapo aquí está ahora vamos a ponerlo a ver qué tal nos quedó no está muy perfecto pero como pueden ver cubre alrededor y aquí va a quedar la puertita por donde se van a meter ahora vamos a hacerlo del galón y ahorita las muestras ya está miren le hicimos un agujerito aquí con una aguja muy apenas el agujerito para que esté goteando y aquí lo que vamos a lograr es que se empiece a ir mojando la tela este tiene que ser un hoyo muy pequeño y como pueden ver ya se va mojando miren y hay que poner la la mesita que quede a nivel para que el agua se pueda distribuir para todos lados con esto no sé exactamente cuánto nos dure mojándonos la tela pero los gatitos van a estar este a salvo en lo fresco porque si hace aire y con la humedad esto se va a poner fresco y aún cuando no haga aire se va a poner fresco si ocupan le hacen más hollitos pero con este miren es suficiente porque va a ser una gotita permanente y no sé a ver cuánto tiempo nos dura el agua si dos días o a ver cuánto pero si no ustedes van a ir viendo y ahí van a ver cuánta agua le van a poder tener que echar y si nomás lo pueden llenar hasta medio galón o como sea miren ahí va aquí en la parte de arriba igual le hice un hoyito pero ya no sé dónde quedó pero le hice un pequeño hoyo para que agarre aire porque si no le hacemos un hoyo el galón va a tender a aplastarse así y no queremos eso queremos que circule el agua y esté goteando poco a poco me sigue mojándose más ya se las mostraré más adelante y cuando los gatos estén adentro miren como les gusta como pueden apreciar ya están allá adentro miren miren miren